Ahora vamos a establecer el contacto con Jorge Salazar, ¿dónde está? En Montebello, ahí está, para que nos diga, nos siga contando qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando con los víveres. Jorge, todo de nuevo contigo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Así es, ahora estoy en otro andén para concentrar el precio de otros productos, entre ellos el arroz, que también nos han escrito para reportar que ha subido de precio en las tiendas. Antes, informarles que acá, afuera del mercado, sobre la vía Daule, hay un aparatoso accidente de tránsito que ha provocado caos en la circulación, en el tráfico. Ya vamos para este sitio. Antes a consultar, he estado preguntando durante el corte, y me indican que la arroba de arroz, las 25 libras de arroz, cuesta 13 dólares, y el quintal, 50. Vamos a ver si podemos conversar con el joven para que nos explique un poco, porque entiendo que hay diferentes precios, por la calidad. Amigo, buenos días. ¿De repente ha subido un poco el precio del arroz? No, está normal, no ha subido. Oye, ¿hay quizás un sequillo más barato, o que cueste más? Porque es por el tema de la calidad, ¿no? Claro, por la calidad, y hay precios más económicos, como conejo, así. ¿Cuánto cuesta el conejo? No, se puede ser. O sea, entonces no ha subido el precio que hay en Montebello. Precios normales, don. Listo, gracias por la información. ¿Y algún otro producto? Precios se mantienen ahorita, no ha subido ni uno. Ah, qué bueno, listo, gracias, caballero. Bueno, ahí está entonces lo que ha dicho el caballero, el trabajador de este puesto, donde entre otros productos ofrecen arroz, que no ha subido tampoco el aceite, y otros víveres necesarios, porque forman parte de la canasta básica. Vamos a aprontar antes de despedir en este otro local, a ver si de repente acá también todo se encuentra igual que antes, que no haya subido. Buenos días, buenos días. Una consulta. ¿Qué cuesta el sequillo de 25 libras de arroz? 11,50. Ok, provecho, ¿no ha subido entonces, no? No ha subido. ¿En la piladora ha subido? ¿Qué dicen? ¿Por qué ha subido por allá? Ah, ok, ya, listo, dama. 11,50 acá en este puesto, las 25 libras de arroz. Pero menciona la damita que no quiere que le enfoquen porque está desayunando, que en la piladora se ha subido un poco. Bueno, ese entonces es el reporte, compañeros en estudio, y aquí salgo del mercado porque hay un accidente, lo que le habían mencionado. Parece que es una colisión múltiple, varios vehículos que se han chocado, y esto ha acarreado un congestionamiento vehicular de consideración. Buenos días. Gracias.